¿Cómo están mi gente? El día de hoy les traigo el all fashion, pero para hacerlo un poquito más interesante vamos a hacer un all fashion ahumado. Acompáñame. Necesitamos hacer una mezcla entre azúcar granulada y bitter de angostura. Una cucharada sopera de azúcar y le vamos a colocar 12 gotas de bitter. Te puedes ayudar, si quieres que se mezcle más fácil, fíjate que estoy utilizando almíbar. Luego lo vamos a integrar con la Bar Spoon y seguidamente lo que vamos a hacer es vamos a hacer esta hermosa pared en el vaso. Y vamos a añadir dos partes de whisky americano directamente. Uff, que rico, mira que aroma. Yo te sugiero agregar una piedrita de hielo y una segunda piedrita de hielo. Luego lo integramos un poco más con la Bar Spoon. Para terminar de decorar simplemente le vamos a colocar una piel de naranja y una cerecita. Miren que belleza de all fashion. Si quieres seguir apoyando mi contenido déjame abajo un comentario con un vasito de whisky. Salud mi gente.